Uno de los jugadores importantes de Quimza ha trabajado triunfo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, trabajado. Sabíamos que veníamos de una cancha difícil, sabíamos que ellos han tenido mucho tiempo de entrenamiento con el nuevo técnico, sabíamos que podían salir con nuevas cosas, pero bueno, me parece que nosotros tenemos que hacer autocrítica más allá de ganar, tenemos que mejorar mucho en defensa porque así va a haber más partidos que podemos perder que podemos ganar. Así que me parece que es importante este triunfo, pero ahora tenemos que poner la cabeza en la defensa que eso es lo que nos van a dar cosas. ¿Le incomodó el ritmo de unión? No sé si me incomodó, pero me parece que es más trabajo nuestro en defensa que otra cosa. Esos tienen muy buena calidad en los jugadores, pero bueno, creo que nosotros, como te digo, tenemos que hacer la autocrítica más allá de ganar, porque por ahí ganar tapa cosas, pero nosotros sabemos que podemos dar mucho más y jugar un score alto, hay más probabilidades que perdamos que ganemos o vamos a dar esa chance y no queremos que sea así. Así que para lo que queda de la liga nosotros tenemos que trabajar y pensar en eso. En la liga no hay ningún partido ganado de antemano y vienen de ganar en dos canchas difíciles, ese partido que se resolvieron con detalles, ¿no? Sí, sí, tal cual, por eso te digo, sabíamos que era una liga muy difícil, sabíamos que tenemos muchos partidos que nos faltan y tenemos que trabajarlo, porque nosotros queremos llegar de la mejor manera a lo que es el final y tenemos que ir partido a partido. Nosotros tratamos de competir en todas las canchas, es un deporte, podemos ganar, podemos perder, pero bueno, necesitamos confiar más en nuestra defensa para poder atacar mejor también. Felicitaciones. No, gracias a ustedes. Sebastián Acevedo, señoras y señores, uno de los jugadores importantes que ha tenido el principio. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!